En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Una de las principales quejas de violencia contra las mujeres que pasa desapercibida ante los ojos son los pequeños detalles de acoso y discriminación, el llamado micromachismo, nombre de la conferencia impartida por la maestra en psicología Litania Madrigal Lachino en el Congreso de Michoacán. El micromachismo que es un rostro sutil, muy sutil de la violencia y que sigue pegando a nuestros hogares. Me parece que a veces son temas que debiesen ser expuestos o puestos sobre la mesa. Dichos comportamientos pueden clasificarse como coercitivos, encubiertos o de crisis y suelen incidir sobre la autonomía y seguridad de las mujeres, revelando un rostro sutil de la violencia de género, dijo Litania Madrigal, quien señaló que hay responsabilidad de los dos géneros. Hombres y mujeres somos parte de un contexto social que nos va llevando a generar determinadas actividades y a sostenerlas, pero esto sin reflexión tiene costos para las mujeres y para los hombres. El dejar contestar el teléfono o dejar que la mamá o la hermana abran la puerta, recojan los platos y cosas al parecer invisibles, son conocidas como violencia micromachista, actos muy comunes actualmente. Los que tienen privilegios no los ven, los que no los tienen es más fácil verlos. De ahí, sin que lo tomen personal, caballeros, adelante por favor. El hablar de los micromachismos es hablar de conducta que todos nuestros aprendizajes tradicionales hacia los hombres se siguen sosteniendo y seguimos sosteniendo porque son privilegios que no vemos ni siquiera las mujeres. Diputadas integrantes de la Comisión de Equidad y Género, colectivos artísticos y el secretario de Salud de Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez, encabezan esta jornada de erradicación de la violencia contra la mujer. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.